hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ultimate kung fu hoy toca el crotch de palma ok suena raro es un crochet dado con la palma de la mano ahora veréis como como es ok pero antes vamos a por el golpe ok vamos allá el golpe es un crotch el típico crotch pero lo vamos a efectuar con la palma de la mano que imaginaros el crotch pues vamos a girarlo vamos a abrir y vamos a golpear con esta parte que vamos a golpear con esta parte aquí al bentón de este golpe irá dirigido siempre al mentón o al lado de la sien que será un golpe así 12 la posición es igual exactamente igual que el crochet hombro con la altura del hombro un poquito más arriba vale para ir hacia abajo para que la fuerza vaya un poquito descendente ok pero en vez de colocarlo así colocaremos la palma aquí y golpearemos aquí volparemos de aquí en el espejo lo practicaréis así ok vamos a matigar la combo vale creo que sería así normal vale incluso hay gente que también lo mete así vale pues ahora lo que vamos a hacer es girarlo y golpear con la palma de la mano y golpear con la palma de la mano con el dorso así evitaremos lesiones de todo tipo porque si me tenemos un próximo dado podemos doblar la muñeca podemos romper a los nudillos bueno en fin un montón de lesiones que podemos evitar también si el rival está muy cerca es propicio para si el rival está muy cerca que hay golpear de aquí golpeado que uno de aquí vale vamos a hacerlo por aquí uno vale porque haríamos y como veis es muy contundente es un golpe seco vale con todo el giro de cintura y hombro pero acabamos eh controlando eh controlando toda la energía vale concentramos toda la energía en la palma de la mano aquí ok cuidado de aquí estamos así el rival está cerca y golpeamos aquí al mentón imaginaos un golpe así en el mentón ok con todo el reverso de la mano aquí y evitamos lesiones y nos quitamos problemas más si está el tío cerca vale estamos aquí y golpeamos aparte estamos ya cubiertos ok vale es un golpe muy efectivo muy efectivo y le vamos a llamar eh crotch de palma jeje ok porque es un crotch pero ejecutado con la palma ok bueno este ha sido el golpe es un video corto pero es práctico este este golpe es fácil vale siempre tenéis que practicarlo y acordado siempre con cuidado ok pues muy bien poned like si os ha gustado comentarios abajo dando ideas para nuevos videos y sobre todo un saludo y ser buenos ser muy buenos